llena de vida a nosotros los que la recibimos amén y hoy que es altar familiar como todos los miércoles vamos a soltar esa palabra para todos los hogares para todas las familias quisiera hacer una breve introducción considerando lo que dice la biblia en varios pasajes algunos de ellos son lucas 21 apocalipsis 9 apocalipsis 18 y varios más donde se habla de señales específicas que se van a dar en el tiempo final como anunciándonos al pueblo del señor para que estemos alerta y sepamos que pronta está su venida por la iglesia y una de las señales que mencionan los pasajes bíblicos es las plagas dice que van a venir plagas trayendo mortandad a la tierra y esto es algo que uno ve poniéndole ya más zoom a la cosa no analizando lo más profundo sobre todo cuando se estudia escatología y demás podemos ver que desde hace unos años que se viene cumpliendo esto que tiene que ver con la profecía bíblica para el tiempo final y como de una manera tremenda se puede ver el cumplimiento de este punto específico las plagas que traen enfermedad y muerte de una manera así llamativa a nivel mundial en este último tiempo está en boca de todos el tema del coronavirus porque es lo último que ha surgido a nivel global pero no es lo único hay varias cosas que se están dando en todo el mundo y que hermanos no no cayendo en ninguno de los extremos no un extremo es llenarse de temor de terror y estar asustando a todo el mundo ese es un extremo que no debemos caer y el otro extremo es no darle importancia decir cosas tales como no pasa nada está todo bien lo cual tampoco es responsable pero teniendo un equilibrio si podemos buscar en el señor la guía para que nuestros hogares estén protegidos sabiendo que contamos con esa protección de dios y que es maravilloso cuando como iglesia sabemos dar en la tecla según la palabra para que esa protección sea efectiva en todos nuestros hogares cuántos dicen amén entonces quería recordar un pasaje de josué capítulo 24 verso 5 yo tengo la biblia de las américas aquí josué 24 5 dice entonces envía a moisés y a harón y herí con plagas a egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué porque quería que miren este pasaje porque muchas veces cuando estudiamos escatología y en especial modo la venida de cristo por la iglesia hemos visto una figura de eso en lo que ocurrió en la época de moisés cuando dios saca a israel de egipto entendemos que israel es figura de la iglesia egipto figura del mundo entonces nuestro moisés celestial muy pronto va a venir como lo prometió a buscar a su iglesia y se va a dar lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia va a salir la iglesia de este mundo así como en aquella época salió israel de egipto de la mano de moisés pero lo interesante es que aquí en este pasaje dice yo envié a moisés y a harón y herí con plagas a egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué como que si lo viéramos desde el punto de vista de escatología aquí nos dan un dato de que antes que la iglesia se vaya de este mundo vamos a ver estas plagas que van a golpear a egipto es decir al mundo pero tenemos que recordar que cuando israel todavía estaba en egipto antes de salir y egipto fue golpeado con plagas a israel no les llegaban las plagas mientras que ellos se mantenían donde tenían que estar en obediencia a dios ahí en gocen las plagas no llegaban si golpeaban a todo egipto pero no les alcanzaban a ellos amados hermanos y hermanas y nosotros somos la verdadera iglesia de cristo la que se va a ir con el señor cuando él venga a buscarla pues aunque en el mundo golpeen las plagas a ti y a mí el señor nos va a poner en un gocen espiritual y las plagas no tocarán tu morada pero pero tenemos que pedirle al señor que nos ayude a hacer ese israel espiritual esa iglesia verdadera de cristo que se está preparando para su venida mucha gente sólo es salva es decir creyó en jesús es salvo y ya se anota como que es iglesia pero ser iglesia es bastante más que solamente haber sido salvado hay que evolucionar hay que crecer hay que madurar como cristiano alguna vez hemos hablado de los estadios del cristiano se acuerdan que cuando uno viene al principio es oyente cuántos de nosotros nos acercamos al lugar de reunión de la iglesia y empezamos oyendo pero después ya no sólo veníamos a oír sino que empezamos a creer ya no somos oyentes somos creyentes pero después de creyente viene la faceta de discípulo pero después de discípulo viene la faceta de siervo viene la faceta de amigo bueno ahí está también la faceta de hijo aunque desde el momento en que creemos en el señor nos dan el derecho de llegar a ser dice el original hijos de dios en posición espiritual ya somos hijos pero nuestro estado tiene que ir evolucionando como hijos porque usted sabe hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes hay hijos polvo hay hijos arena y hay hijos estrella según lo que dios le habló a abraham hay hijos de los atrios hay hijos del lugar santo y hay hijos del lugar santísimo según el tabernáculo de moisés bueno y así podríamos seguir no el punto es este no es que porque yo creo en jesús porque me congrego una vez por semana en algún lugar llamado iglesia yo soy la iglesia de cristo es un poco más complicado que eso requiere un compromiso un crecimiento una dedicación a mi evolución espiritual como iglesia del señor pero hoy nos está tocando ver en el mundo que ya empezaron a golpear desde hace un tiempo ya plagas con mortandad entonces esto nos tiene que hermanos por lo menos ponernos en alerta y decir che yo tengo que ser la iglesia de cristo porque es la única manera en que yo voy a estar resguardado como israel en medio de egipto al cual las plagas no les llegaba pero si yo no soy verdadera iglesia de cristo soy sólo religioso que se congrega de vez en cuando pero no toma en serio las cosas del señor pues puede que la plaga si lo alcance entonces amados hermanos hoy más que nunca con todo lo que está pasando en el mundo el llamado de dios a sus hijos es venir pongámonos a cuentas venimos a poner las cosas en su lugar a hacer las cosas bien si vamos a ser hijos de dios si vamos a ser cristianos si vamos a ser iglesia vamos a hacer las cosas bien a ponerse las pilas porque hermanos ya está revoloteando a nuestro alrededor mortandad pero si estamos en el señor y esto no es para andar asustando sino para abrir los ojos la palabra nos quiere abrir los ojos que quiere hacer la palabra eso es todo y que volvamos al señor de todo corazón cuántos dicen amén bueno entonces veamos algunos pasajes bíblicos que nos dicen cómo manejarnos en medio de estas plagas que nos toca a nosotros como iglesia cómo debemos conducirnos lo primero que vamos a ver es el salmo 91 y acompáñenme para que lo veamos juntos y de esta manera también aquí en la república argentina donde ya han confirmado un caso de coronavirus pero además de eso hay otras cuestiones que también se está llevando las vidas de la gente entonces en este contexto que bueno que hoy podamos recordar la palabra enfocarnos en la palabra y saber cómo manejarnos según la palabra de dios dicen amén a eso salmo 91 dice el que habita el abrigo del altísimo morará a la sombra del omnipotente yo digo un fuerte amén a eso diré yo al señor refugio mío y fortaleza mía mi dios en quien confío porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal y yo digo un fuerte amén a eso pero cómo empieza diciendo el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo el que mora a la sombra del omnipotente entonces dos cosas que vamos a rescatar de aquí en primer lugar lo venimos diciendo hace un tiempo ya y creo que dios nos está repitiendo esta palabra y haciéndonos ver que esto es clave es vital amados hermanos no es tiempo de tomar las cosas del señor como esa reunión a la que yo voy una o dos veces por semana y ya está ya cumplí no necesito entender que hoy más que nunca es tiempo de habitar subrayen eso habitar morar en la presencia del señor es decir no es solamente cuando vengo a la reunión es todos los días las 24 horas de mi vida yo tengo que habitar en su presencia y aprender a vivir de esa manera lo cual incluye constantemente estar arreglando las cosas porque mira el tema es este el tema es que cuando uno no sabe habitar en la presencia de dios no considera esto de morar constantemente en la presencia de dios entonces uno se acostumbre a tener como doble vida o triple o varias vidas me pongo en modo cristianito cuando vengo al culto pero después cuando terminó me salgo me saco el modo cristianito y ando en cualquiera mucha gente le pasa eso lamentablemente y así se acostumbraron muchos a vivir es decir que lo santo lo sagrado lo espiritual es sólo las dos horas y media de culto y después me olvidé pero esto no nunca debió ser así y hoy menos que menos en la actualidad más que nunca amados hermanos tenemos que habitar las 24 horas en la presencia de dios y claro eso requiere cambio de vida de la otra forma donde yo entraba y salía donde me gustaba que me visite la presencia de dios pero después se vuelve a casa nos pasa a veces en la familia no que nos encanta que un pariente nos visite pero después de dos o tres horas bueno bueno la visita cuanto más cortita más bonita bueno eso puede ser con otras personas pero con dios con la presencia de dios no debería ser hay que habitar hay que morar las 24 horas entonces como voy a convivir con la presencia de dios amados hermanos ahí se requieren otras cosas el señor nos ayude el espíritu santo de dios nos ayude porque tengo que aprender cómo es eso una cosa es tener a un pariente que me visita de vez en cuando y otra cosa es tenerlo en mi casa todos los días todo el día entonces tengo que aprender a convivir yo ya no puedo hacer oraciones religiosas de vez en cuando y pensar ahí calmo todo está todo bien no ahora yo estoy con él y él está en mí todo el tiempo entonces bueno me voy a tener que sentar a charlar con él y decirle señor la verdad en mi otra forma de llevar adelante la vida cristiana yo iba y venía iba y venía pero hoy ya no puedo ni quiero hacerlo así hoy quiero morar en tu presencia pero tengo algunos asuntos y no te puedo mentir hay pecados en mí hay cosas que a mi carne le gusta hacer todavía te soy sincero señor hay cosas pensamientos yo sé yo sé que están mal pero ahí están y a veces he tratado de vencer eso y no pude señor mire esa sinceridad pero señor te ruego por tu gracia ayúdame a vencer lo que con mis propias fuerzas no puedo vencer esto es parte de aprender a vivir con Dios tenemos aprender lo que es habitar en la presencia de Dios de la otra manera cuando solo iba y venía es como que yo sé más convivir con el pecado que convivir con Dios porque el pecado se hizo parte de mi vida pero Dios era una visita nada más ahora tiene que ser al revés yo tengo que aprender a vivir con Dios y al pecado ir echándolo echándolo sacándolo hasta que no esté nunca más voy de nuevo hasta que no esté nunca más claro yo soy realista y yo sé que todavía mientras estamos en esta tierra nos salpica viene nos alcanza todavía se te mete en casa soy realista no voy a andar acá diciendo algo que no es real la realidad que a veces prender la luz del living ahí está el pecado sentado así en el living o en tu cuarto me doy a entender verdad en nuestra vida pero bueno ahora yo vivo con Dios habito en la presencia de Dios he decidido morar bajo la sombra del altísimo así que pecado lo siento fuera, fuera eh, pero éramos amigos éramos pero ya no te quiero acá dame las llaves ¿por dónde entraste? pecado fuera fuera y lo vamos echando y pidiéndole a Dios que nos ayude y que la luz de su presencia haga retroceder todas las tinieblas en ese proceso tenemos que estar hermanos porque si no esto queda como una frase el que habita el abrigo del altísimo mora la sombra el omnipotente queda como una frase pero no se hace real y hoy con todo lo que está pasando y si queremos que la plaga no entre a nuestra casa hoy necesitamos que esto de habitar en la presencia de Dios sea real así que ayúdame codiarlo al que tenés al lado decirle es una decisión hermano es una decisión es una decisión así como estés hoy uy pero yo a veces pensamos de este modo yo no puedo convivir con Dios o pensar en las 24 horas no tengo que arreglar un montón de cosas tengo el pecado en el living en la cocina en la azotea en el patio por todos lados no estoy en condiciones pensamos y decimos bueno voy a esperar y cuando arregle un poco más las cosas y limpie más mi vida bueno ahí si vamos a habitar en la presencia del Señor bueno no tienes que pensar así porque lo que está pasando en el mundo hoy no te da tiempo para eso lo que tienes que hacer es decir tomo la decisión Señor quiero convivir contigo quiero morar en tu presencia pero Señor te soy sincero tengo un montón de cosas horribles hay pecados hay mañas en mí hay un carácter que tiene que ser transformado errores mil pero Señor yo te necesito yo quiero aprender a habitar como dice ahí el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente tengo una buena noticia Dios es bueno lo voy a decir otra vez Dios es bueno y para siempre es su misericordia Él nos tiene misericordia y Él nos va a ayudar Él nos va a enseñar pero lo importante es que nosotros nos dejemos formar enseñar cómo es esto de convivir con Dios todo el tiempo no ser una visita sino habitar con Él cuando continúa el Salmo 91 dice entonces que ahora como yo habito como aprendí a morar en la presencia de Dios mi declaración constante es esta ahí dice refugio mío y fortaleza mía tú eres mi Dios en quien confío la gente que sólo vivía una religiosidad de vez en cuando va a la iglesia y con eso más o menos creía que cumplía cuando llegan las plagas tiene temor pero en cambio el que habita en la presencia de Dios ese está tranquilo y dice yo sé que estoy morando en las manos del Señor sé que mi casa las 24 horas se desarrolla en las manos del Señor sé que mi familia está bajo la poderosa mano de Dios entonces ¿sabes qué? estoy tranquilo tengo un refugio Él es mi refugio mi Dios en quien confío diga conmigo por favor en este tiempo final tenemos que aprender a confiar en Dios entonces mire hermano pueden pasar cosas pueden surgir situaciones no se desespere no se vuelva loco no se arranque los pelos tranquilo confía en el Señor tranquilo yo sé que vamos a tener que aprender a caminar en medio de la balacera y a veces nos va a tocar algunas situaciones complicadas la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará Jehová entonces confía en el Señor amén aprendamos a a poner todas nuestras situaciones en sus manos y esperar en él pero sigue diciendo porque él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal quiere decir que acá hay una operación de liberación que tiene que hacer Dios en nuestras casas se han soltado plagas y mortandad en el mundo ok pero yo confío en Dios que hace Dios Dios me protege y Dios es el que me libra del lazo del cazador están al acecho están cazando vidas almas ok yo tengo un Dios que me libra de ese lazo quiere decir que muchas veces puede que ni me alcance ese lazo pero puede que otras veces me llegó a alcanzar el lazo más tengo alguien que me libra de ese lazo así que estoy confiado estoy tranquilo paz de Dios por lo menos a dos hermanos alrededor decirle paz de Dios hermano paz de Dios paz de Dios dice la Biblia que esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento y hermanos no solo tener paz de Dios sino que aprendamos a tener al Dios de la paz Él morando en nosotros y nosotros viviendo en Él y esa paz que sobrepasa toda comprensión va a acompañarnos todos los días de nuestra vida yo digo un fuerte amén a eso pero ahora mire como dice el verso 4 con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio escudo y baluarte es su fidelidad y esto es palabra de Dios no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día ni la pestilencia que anda en tinieblas ni la destrucción que hace estrago en medio del día aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra a ti no se acercará gloria a Dios yo recibo esa palabra alguien dice amén pero como comienza diciendo todo este fragmento ahí en el verso 4 dice con sus plumas te cubre bajo sus alas hayas refugio no podemos negar que ahí en esta bendición del salmo 91 se nos habla de un tema que no a muchos les gusta tocar porque no a muchos les gusta sujetarse tener humildad reconocer pero aquí está innegablemente el tema de cobertura muchísima gente escucha hablar de este tema algunos de una ahí no más lo rechazan otros medios lo agarran otros mal lo entienden otros se ponen a querer dar cobertura y no están dotados ni llamados para eso mucha gente con una mezcolanza y con confusión con ese tema pero gloria a Dios que el Señor nos da su palabra y entonces por el espíritu y la palabra podemos tomar lo que es auténtico y hermanos aquí es donde se va a ver lo importante de estar bajo cobertura ahora que se está viendo en el mundo entero como las plagas y las pestilencias en medio de las tinieblas se están llevando vidas están llegando a las casas incluso están tomando naciones enteras ahora en un momento así en un contexto así de igual manera como en la época de Moisés allá en Egipto ahora es cuando se va a ver quién es quién de qué lado estás si eres de Israel y estás en Gosén la plaga no te tocará pero si te salís de la cobertura si nunca entendiste cobertura si no te dejas cubrir si eres como esos otros indomables si eres de eso que les gusta decir soy independiente a mí nadie me manda yo me muevo solo hago lo que quiero voy vengo tengo libertad bueno ahora y esto es el comienzo hermano como dice la profecía bíblica principio de dolores ahora es cuando vas a ver que es clave tener cobertura espiritual y que importante es tener una cobertura espiritual verdadera y buena porque también como hoy todo el mundo habla de cobertura cualquiera da cobertura y mucha gente fue a buscar sombra a lugares donde no tienen plumas para cubrir a árboles que no han crecido lo suficiente como para dar sombra entonces espiritualmente tienes que encontrar la cobertura buena y auténtica yo le doy gracias a Dios porque Él en su misericordia en su bendita gracia nos ha permitido desde hace varios años haber entendido este aspecto y vivir este aspecto de una manera tan maravillosa que hoy para nosotros es un tema aunque siempre hay que recordarlo y profundizarlo pero es un tema casi diría no me gusta usar esa palabra pero sabido aunque tenemos que seguir aprendiendo pero a veces veo muchos cristianos que ni siquiera saben de esto es como aquellos en la iglesia primera que le dijeron ya fueron bautizados con el Espíritu Santo y contestaron ni sabíamos que existía Espíritu Santo y a veces yo veo muchos cristianos que no saben nada de cobertura o lo que han escuchado es lo malo lo negativo pero aquí el Salmo 91 es muy claro verso 4 con sus plumas te cubre bajo sus alas hayas refugio yo quiero animar a los hogares a ponerse bajo cobertura es importante que los papás lleven a sus hijos a su casa a estar bajo cobertura hoy día estamos en una época donde la iglesia que le llaman contemporánea otros le llaman emergente iglesia moderna bueno como quieran que lamentablemente lo que venimos estudiando y observando de ese tipo de iglesia actual les diría que en un 90% solo encuentro cosas negativas porque se salen de la palabra del Señor pero lamentablemente a muchos los tienen engañados y que han hecho en muchos pues han hecho que los padres empiecen a decidir el lugar donde se van a congregar por lo que le dicen sus hijos cuando en la Biblia claramente según el diseño de Dios no son los hijos los que deben dirigir la casa sino que son los padres a quienes se le da la autoridad eso es diseño después cada uno hace lo que quiere dará cuenta delante de Dios pero si quiere seguir el diseño de Dios no son los chicos los que deben decidir son los padres pero hoy muchos padres dicen no es que mis hijos se engancharon ahí con con los jóvenes el grupo de jóvenes y claro son iglesias donde le ponen música del mundo hacen un boliche dentro de la iglesia es el mundo es Babilonia dentro de la iglesia si los pibes están felices acá papá hasta droga cristiana tenemos acá entonces los padres si bueno me quedé aquí y vos hablas con los padres y decís pero no te estás muriendo de hambre cada domingo esa pavada que dicen del púlpito le llamas palabra de Dios no y si yo sé no 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 estamos alimentando pero mis hijos pero los chicos ay es que se engancharon con cintas ay es que se engancharon con los trabajitos que hacen ellos es que obvio satanás cuando sale a engañar se prepara lo hace bien pero ahí es donde tenemos que agarrarnos de los diseños de Dios y los padres somos los que entendemos que es lo mejor para nuestros hijos no solo en lo físico sino en lo espiritual si tus hijos decidieran que van a comer la dieta de la casa estarían de hamburguesa y salchicha toda la vida pero los padres son los adultos y son los que saben que aunque es rica la hamburguesa y la salchicha si vivís a base de eso no vas a llegar a los 30 años te vas a morir entonces hay que darle alimento que realmente le haga bien al cuerpo ¿quién decide eso? los adultos los chicos no del mismo modo es en lo espiritual y bueno mis hijos se engancharon ahí con los jóvenes mira como se tatúan ahora igual que el pastor tatuado pero y la palabra ¿no te das cuenta la palabra que están dando que se sale de las escrituras y estás ahí Dios mío te faltan las plumas que te cubran y cuando las plagas empiecen a tocar la puerta de tu casa ahí no va a haber pastor tatuado que te ayude ni cinta ni grupo de jóvenes copado ahí si no está la cobertura espiritual de parte del altísimo las plagas entrarán entonces por favor yo le ruego a los que todavía tienen oídos para oír atención el señor viene pronto tenemos que tomar decisiones serias importantes por amor a nuestra casa por amor a nuestra familia ¿cuántos dicen? amén bueno dice el varón me pasa que mi esposa ella quiere ir a tal lugar y mis hijos quieren ir a otro lugar y se le divide la familia por no estar en el diseño de Dios les ruego amados por favor tómense en serio este tema hoy no estamos en un tiempo donde le podamos decir a la gente usted que aceptó a Cristo en su corazón ¿qué tiene que hacer ahora? bueno vaya a la iglesia más cercana a su casa no hoy no podemos decir eso no podés decidir cuál va a ser la iglesia donde te vas a congregar porque te quedas cerca porque hoy hermanos están abriendo lugares que no son genuinos de parte de Dios que no pueden cubrir a nadie porque no están habilitados espiritualmente para eso y muchas ovejitas están cayendo en esos engaños hoy hay una gran cantidad de gente que se presenta como pastor tiene el tupé de poner un cartel en el local que se abre como iglesia pero son unos rebeldes que no se supieron sujetar a sus autoridades y en maldición están cubriendo a otros su cobertura es una cobertura de maldición ¿cómo pensás que te va a cubrir de las plagas de la mortandad? no, no, no hoy este tema es más serio que nunca entonces por favor amados hermanos abramos nuestros ojos analicemos hay que saber inquirir si alguien nos está viendo escuchando y quiere congregarse en un lugar no puede llegar y solo ay que lindo suena la pandereta acá nos vamos a quedar no puede ser por eso tienes que inquirir averiguar y cómo es y de dónde salieron qué pata puso este huevo ese pastor que cubre a las ovejas ¿quién lo cubre a él? ¿es hijo espiritual de quién? ¿de dónde salió? ¿del repollo? no, no, no hoy es tiempo de entender la importancia de seguir las líneas de obediencia de cobertura porque está en juego mi vida y la vida de mi familia hoy más que nunca hermanos vamos a buscar de Dios de verdad y entender la importancia de estos temas bueno sigue diciendo ahí leímos hasta el verso 7 tal vez si podemos avanzar dice el verso 9 porque has puesto al Señor que es mi refugio al Altísimo por tu habitación no te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada yo digo amén a eso no te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada pero porque lo pusiste al Señor por habitación vamos a levantar las manos hoy amados en el altar familiar arriba esas manos todos todos digan conmigo hoy Señor vengo a ti con toda mi casa reconociendo que tú eres que tú eres nuestro único refugio rogándote guárdanos Señor y he tomado la decisión de poner al Señor como habitación Él es Él es mi única esperanza mi única salvación para mi casa y para mi vida decirlo ahí con tus manos en alto decirle Señor amado guárdanos por favor levanta ese vallado alrededor de mi casa en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen un fuerte amén? amén 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 bueno es muy importante el Salmo 91 para entender cómo manejarnos en tiempos de plagas pero hay otros pasajes que me gustaría que veamos este es en Levíticos capítulo 26 versículo 21 yo tengo la versión NBB que dice de la siguiente manera si aún después de esto no me obedecen ni oyen mis palabras recibirán como retribución por su pecado siete veces más plagas mira eso hablando de las plagas si no me obedecen ni oyen mis palabras entonces aquí tenemos otro dato bíblico para poder tener ese refugio ese resguardo en tiempos de plagas a nivel mundial que nos pide el Señor obediencia a su palabra obediencia a su palabra noten lo que estamos diciendo obediencia a su palabra no estamos hablando de obediencia al legalismo ni obediencia a los dogmas de una religión no estamos diciendo obediencia a la palabra de Dios que significa obediencia a la palabra que lo que él me habla a través de su palabra yo lo ponga en práctica entonces acá es donde necesitamos no solamente considerar de habitar en la presencia de Dios de estar bajo cobertura espiritual sino también chequear soy alguien que pone en práctica la palabra que escucha con mi familia ahí en mi hogar somos gente que ponemos por obra la palabra o vamos todas las semanas a la iglesia escuchamos pero entra por acá y sale por acá y vivimos la nuestra ¿cómo está nuestra vida? pues hoy en tiempos de plagas globales necesitamos hermanos ponernos las pilas en eso te llamo en el nombre del Señor a la obediencia fíjate con tu familia de poner en práctica la palabra por ejemplo en el matrimonio por ejemplo en la crianza de nuestros hijos por ejemplo en la administración de tu economía eres fiel con los diezmos con las ofrendas por ejemplo en lo que es ganar almas para Cristo la Biblia es muy clara en eso que nos han puesto como luz en medio de las tinieblas que tenemos que acercarles a otros el evangelio lo estamos cumpliendo nos estamos congregando estamos orando a Dios como nos enseña la palabra bueno y así podríamos seguir pero les llamo a todos a todos a ponernos las pilas hermanos no es porque mira la gente cristiana evangélica cuando empiezan a aparecer este tipo de cosas como ahora ocurre con el coronavirus puede ser otra cuestión así apocalíptica vamos a llamarle o también ahora salió la noticia dice puede que un asteroide se acerque a la tierra ahora en abril que hacen muchos cristianos evangélicos muchos cuando vienen estos temas van a la iglesia no se estaban congregando andaban ahora vienen y creen que por venir a la reunión dice listo el asteroide no me va a llegar no es así Dios no puede ser burlado lo estás tomando a Dios de salame no es así que bueno que vuelvas a congregarte sí pero no es solo venir a la reunión hay que poner en práctica toda la palabra del Señor hay que ponernos como dice ahí a obedecer y a oír su palabra de corazón bueno si tuvo que ocurrir un terremoto o venir un tsunami o golpear un asteroide para que te pongas a obedecer al Señor en buena hora hubiera sido bueno que no necesitemos un meteorito que nos rompa la mitad de la tierra sería bueno que de corazón vuelvas al Señor pero ok si tuvo que venir un temblor si tuvo que llegar una peste mortal aunque sea por esa causa en buena hora bienvenido a la casa del Señor vuelvan vuelvan todos pero no es solo venir a la reunión es lo que dice ahí obedecer a su palabra ¿cuántos dicen amén? pero hay otros pasajes interesantes con respecto a esto ¿no? de cómo movernos en medio de plagas Éxodo capítulo 12 verso 13 este es muy interesante dice la Biblia de las Américas tengo yo aquí y la sangre os será por señal en las casas donde estéis y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto y esto es palabra de Dios bueno todos conocen en el contexto era aquella época en que Israel se preparaba para ser liberado de Egipto e ir a su tierra prometida y Dios estaba golpeando con plagas a Egipto pero a Israel no le alcanzó y les habían dado una indicación que pongan en las puertas la sangre del Cordero eso es una figura espiritual muy clara la sangre de Cristo el Cordero de Dios es clave para guardar nuestras casas de las plagas y de la mortandad lo voy a decir otra vez la sangre del Cordero de Dios Jesucristo juega un papel preponderante es clave para que las plagas la mortandad no entre a nuestras casas y note que ahí específicamente se habla de hogares que tenían que estar cubiertos con la sangre del Cordero Amén hoy que estamos en el Nuevo Testamento ya no tenemos que hacer lo que se le pidió en aquella época a Israel a Israel físico nosotros somos el Israel espiritual no tenemos que salir a matar a un corderito y con esa sangre pintar las puertas de nuestra casa hoy no sino que hoy es espiritual y no es la sangre de un animal sino la sangre del Hijo de Dios pero como la iglesia ministra la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios a ver si ustedes saben creo que si lo saben cuando es que ministramos esa sangre en la Santa Cena este domingo que pasó tuvimos Santa Cena y que importante es que hoy toda la iglesia y que cada uno de ustedes trayendo a toda su familia se hagan ministrar de parte de Dios a través de la Santa Cena y estamos con Andy evaluando si tal vez todo el mes de marzo hacemos cada fin de semana Santa Cena por lo que está pasando en el mundo ahora y ministrándole al pueblo del Señor esa sangre preciosa del Cordero que no solamente quita el pecado sino que nos guarda de toda plaga y de toda mortandad y yo creo que sería muy buena ministración lo que pasa que también es importante preparar a la iglesia porque tomar la Santa Cena correctamente te trae beneficios pero tomarla indignamente no trae beneficios sino todo lo contrario trae consecuencias entonces creo que es importante hoy más que nunca que como iglesia del Señor entendamos estas cosas espirituales pedirle al Señor que nos guíe y que podamos hacer esas cosas que necesitamos hacer hoy como iglesia para que la mano poderosa de Dios esté sobre nosotros en medio de la plaga y de la mortandad ¿cuántos dicen amén? vamos levante su mano con fe iglesia esta mañana esta noche perdón y digan conmigo gracias Señor porque tu palabra nos trae luz para guardar para proteger nuestras casas decir fuerte tú eres nuestra protección y creemos que la sangre de Cristo tiene poder y la plaga la muerte ha sido vencida y no tocará mi casa porque tú eres mi refugio alguien dice un fuerte amén ¿cuántos celebran con aplausos de victoria? amén gloria a Dios sí Señor amén amén así que estemos atentos estos fines de semana de marzo porque creo que el Señor quiere ministrarle de una manera especial a su iglesia para resguardarla para protegerla en los tiempos en los que estamos viviendo y hermanos recuerden esto recién empieza no es para asustar es para abrir los ojos y poder estar en gocén firmes en el Señor sabiendo que mientras alrededor la cosa se va poniendo cada vez peor con nosotros Dios hará maravillas dice ciertamente tinieblas cubrirán la tierra sí pero a nosotros nos amanecerá el sol de justicia alguien dice un fuerte amén a eso codiablo al que tenés al lado decirle viene un buen tiempo para tu casa hermano un buen tiempo para tu casa yo digo amén pero también es cierto que alrededor en el mundo las tinieblas están avanzando este otro pasaje me parece súper interesante que lo tengamos en cuenta números capítulo 8 verso 19 hoy es enseñanza enseñanza pura porque necesitamos aprender tenemos que saber conocer cómo movernos en tiempos de plaga y mortandad como está pasando hoy a nivel global y dice números capítulo 8 verso 19 he dado a los levitas como un don como un regalo a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión ni para hacer expiación en favor de los hijos de Israel para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario y esto es palabra de Dios mire que interesante para que no haya plaga en medio del pueblo yo les he dado como un don como un regalo a Aarón y sus hijos Aarón y sus hijos representan el sacerdocio son los ministros que Dios le regala a su pueblo hoy que estamos en el Nuevo Testamento son los ministros que Dios regala a su iglesia pero noten subraya ahí que dice como un don es decir que para que esta bendición se active en nosotros la iglesia toda tiene que comprender espiritualmente que los ministros son un don un regalo de Dios así lo enseña el Nuevo Testamento también ahí en el libro de Efesios dice que los ministros son domas dones en forma humana dones en forma humana dados por el mismísimo Señor Jesucristo ahí en el Nuevo Testamento también se habla de dones dados por el Espíritu Santo pero esos son carismas en griego carismas los que da el Señor Jesucristo son domas en griego que significa dones regalos en forma humana entonces la iglesia por muchos años ha valorado y bien ha hecho en hacerlo se ha admirado y ha estado feliz cuando ve los carismas es decir los dones del Espíritu y está bien es maravilloso el don de interpretación de lenguas el don de lenguas don de profecía don de sanidades y una gran cantidad de dones sí que bueno es valorarlos y ponernos felices con ellos pero no lo hizo al mismo nivel la iglesia cuando se trataba de los ministros no los ha entendido como dones como regalos de parte del Señor en forma de hombres varones mujeres entonces lo primero que tenemos que como iglesia entender en el espíritu es Dios me ha regalado ministros esto es un don esto es un regalo de Dios los debo cuidar valorar y tratar como tales y aprender a ponerme bajo la poderosa mano de Dios la mano de Dios dice el profeta ahí está escondido su poder se acuerda su gloria cubrió los cielos la tierra se llenó de su alabanza el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano ahí estaba escondido su poder donde está escondido el poder de Dios en su mano por eso luego el apóstol dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios y en Efesios nos explica que ese es el ministerio quíntuplo apóstol profeta evangelista pastor y maestro cuando yo entiendo que son un regalo de Dios y con gozo yo me dejo cubrir me dejo bendecir y formar por los ministros pues ahí se cumple lo de números capítulo 8 dice yo les doy los ministros para que ellos desarrollen esa función como ministros a fin de que la plaga no esté en el pueblo entonces por un lado de este pasaje le decimos a la iglesia tienes que saber humillarte ponerte bajo la poderosa mano de Dios es decir reconocer el ministerio quíntuple que lo necesitamos y con gozo ponernos ahí bajo cobertura de los ministros reconociéndolos como un don un regalo de Dios amén en esta casa MSN a cada persona que se ha reconocido como ministro trátalo como un regalo de Dios por favor sea espiritual no carnal y comprende aquí hay un don de Dios gloria al Señor por eso lo voy a disfrutar amén pero también de este pasaje hay que hablarle a los ministros y decirles nos toca en este tiempo a los ministros funcionar sacerdotalmente como la casa de Aarón orando intercediendo más que nunca por todos los hogares que componen en este caso familia MSN y cada ministro que pueda estar escuchando este mensaje o participa con nosotros de las transmisiones le animo haga lo mismo ahí en su iglesia levántate a funcionar sacerdotalmente como la casa de Aarón y una función principal del sacerdote es interceder en el libro de los hechos los apóstoles dijeron nosotros debemos dedicarnos a la palabra y a la oración dedicarnos hoy los ministros nos tenemos que poner las pilas en apartar un buen tiempo todos los días a estar de rodillas orando por el pueblo del Señor saliendo a cubrirlos en oración para que la plaga no toque nuestras moradas en el nombre de Jesús y si la plaga ha entrado tenemos autoridad para salir con oración y con conocimiento de la palabra a hacer que esa plaga cese pero es clave la función de los ministros atención por favor profetas apóstoles pastores evangelistas maestros tenemos que hoy cubrir al pueblo del Señor pero también le pido al pueblo del Señor oren por nosotros los ministros entonces mire si los ministros oran por la iglesia y la iglesia ora por los ministros ahí se produce una sinergia un ambiente hermano que el enemigo no va a poder penetrar jodiamelo al que tenés al lado decirle mucha oración mucho poder lo cree no y poca oración poco poder y nada de oración nada de poder vamos a orar a interceder bueno para cerrar esta noche de altar familiar hoy era enseñanza enseñanza pura para saber cómo movernos en medio de plagas apocalipsis 18 desde el verso 1 y con este nos despedimos trate de ir recapitulando de tomar cada punto que hemos visto hoy habitar en la presencia de Dios considerar el valor la importancia de la cobertura espiritual hemos visto que hoy día es clave volver a la obediencia a la palabra de Dios amén vemos la importancia de la administración de la sangre del cordero para nuestros hogares vemos también la importancia del funcionamiento sacerdotal en tiempos de plagas y de mortandad y ahora quisiera que vea apocalipsis 18 dice después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria y clamó con potente voz diciendo cayó cayó la gran Babilonia se ha convertido en habitación de demonios en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad y oí otra voz del cielo que decía salid de ella es decir de Babilonia salid de Babilonia pueblo mío note eso la voz del cielo la voz de nuestro Dios es clara y contundente le dice el Señor a su pueblo salid de Babilonia pueblo mío para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas y esto es palabra de Dios mucho de lo que está pasando hoy en el planeta y lo que continuará pasando está profetizado en la Biblia las escrituras son verdad ríase quien quiera reírse búrlese quien quiera burlarse pero se está cumpliendo tal cual al pie de la letra y lo que dice ahí es que las plagas vienen como azote contra Babilonia si yo como iglesia de Cristo no quiero que me llegue esa plaga que tengo que hacer la voz del cielo dice salí de Babilonia salí de Babilonia salí de Babilonia yo quiero cerrar el altar familiar hoy trasladándole a todos los papás que según el diseño de Dios son los que comandan cada hogar así debería ser no son los hijos los que tienen que mandar son los padres según el diseño de Dios quiero trasladarle a los padres que se lleven esta palabra por favor con urgencia a sus casas hablen con los miembros de sus hogares y fíjense este punto por favor porque las plagas ya se soltaron y están matando pero es para Babilonia entonces que tenemos que hacer nosotros salir de Babilonia por favor incrementa tus tiempos de charlas con tus hijos incluso hijos que están apartados hijos que por ahí no se están congregando sentate a hablar con ellos contales de lo que Dios nos está hablando incluso si querés compartirles la grabación de esta enseñanza pero hablales decirles hijos por favor tienen que tomar esta palabra vamos a salir de Babilonia a veces por estar en el lugar equivocado con la gente equivocada una plaga puede entrar a la casa y nos trae mucho dolor entonces tenemos que trasladarle esta enseñanza que es tiempo de volver al Señor hoy más que nunca y tenemos que orar por ellos porque les podemos hablar pero la decisión es de cada uno de ellos conforme van siendo grandecitos distinto es si son niñitos ellos dependen de nosotros nosotros los llevamos los guiamos pero cuando ya son más grandes jovencitos van tomando sus decisiones entonces les podemos hablar pero no los podemos obligar hay una edad donde todavía sí nosotros los llevamos pero van entrando a edades donde ya no puedes hacer eso pero sí puedes hacer algo orar si puedes doblar tus rodillas y clamarle Señor por favor yo quiero que rescates a mis hijos déjenme decirle que es poderosa la oración de una madre es poderosa la oración de un padre pero hay que arrodillarse a orar y además de orar no dejes de hablar con tu casa salgamos de Babilonia salgamos de Babilonia compartirles este pasaje de la Biblia salgamos de Babilonia porque las plagas están golpeando Babilonia no estemos ahí recuerden lo que les dije lugar equivocado con la gente equivocada puede traer serias consecuencias salgamos de Babilonia se metió Babilonia en tu casa limpia tu casa purificala se limpió perdón se metió Babilonia en nuestras congregaciones limpiemos nuestras congregaciones desbabilonicemos la iglesia de ahí que estamos enseñando esto desde hace un tiempo no porque somos religiosos legalistas no es por esto porque ya Dios nos venía advirtiendo que esto se venía entonces desbabilonicen sus casas sus congregaciones sus ministerios busquemos a Dios de todo corazón volvamos al Señor a purificarnos a limpiarnos seamos sinceros donde hay pecado donde hay cosas que sabemos que están mal miren amados hermanos incluso hay pecados que van entrando en nuestra vida de un modo lindo oyó lo que dije de un modo hermoso ay es lo mejor que me pasó en años sí pero es pecado te empezó a atraer alguien pero vos sabes que todo eso tiene que ver con pecado es hermoso lo que siente tu alma y las mariposas en el corazón hermosas pero lo que es pecado es pecado entonces tienes que venir al Señor y decirle por favor Señor auxilio socorre y socorre mi casa y tenemos que hablar claramente con nuestros hijos porque muchas veces a nuestros hijos les pasa eso que ellos te van a decir papá pero lo que yo voy a hacer allá o lo que vivo cuando estoy allá con aquel grupo de gente está buenísimo está recopado está genial sí hijo pero mata mata entonces necesitamos hermanos trasladar todo esto a nuestros hogares y volver al Señor de todo corazón no esperemos a que suceda algo dramático abramos los ojos hoy con la ayuda del Señor vamos a hacer volver a todos a la casa del Señor sí Él está dispuesto a ayudarnos pero nosotros tenemos que trabajar con Él amén qué tal si cerramos nuestros ojos inclinamos nuestros rostros vamos a orar juntos y los que nos reciben por la transmisión oren con nosotros también vamos a clamarle por un minuto a Dios por nuestras casas por nuestros matrimonios por nuestros hijos muchas veces nos hemos descuidado y entró Babilonia a nuestros hogares pero hoy la palabra y el Espíritu de Dios nos están despertando vamos a buscar la salvación del Señor oremos juntos por favor le ruego a los que están esta noche aquí conmigo oren levantando su voz vamos a clamarle al Señor por nuestros hogares y allí los que nos reciben por la transmisión oren conmigo papito Dios gracias por la palabra tu palabra es verdad yo la creo y la recibo con todo mi corazón y venimos a rogarte a pedirte auxilianos ayúdanos socórrenos Señor ayúdanos ayuda a nuestra casa a nuestros hijos a nuestros matrimonios a todo nuestro hogar Señor por favor ten misericordia en medio de este tiempo en medio del tiempo final más que nunca te necesitamos Señor y venimos a clamarte a rogarte por nuestros hijos por nuestra casa ten misericordia Señor ten piedad extiende tu mano poderosa tocando los corazones y lo primero que te ruego Señor esta noche es que esta palabra esta enseñanza que fue compartida pueda penetrar hondo profundo en los corazones pueda ingresar Señor a cada hogar para despertarlos para avivarlos para abrir los ojos Señor y que podamos tener ese refugio esa salvación en medio de un tiempo de plagas y de mortandad en el nombre de Jesús Señor yo te ruego por tu misericordia extiende tu manto cubriendo a tus hijos la sangre de Jesucristo derramada en la cruz tiene poder tú has vencido la muerte en la cruz del Calvario Señor yo te ruego por tu poder por tu victoria en la cruz levántate hoy en medio de tu pueblo Señor trayendo protección divina si protección divina un vallado de fuego alrededor de nuestras casas guardando nuestros hogares Señor y que esta palabra esta enseñanza que hoy se compartió pueda entrar en cada corazón y no ser olvidada te lo ruego Señor despierta tu iglesia para tener la protección que requerimos en un tiempo como este Señor Señor por favor ahora te ruego ahora lo necesito que venga un derramamiento de tu espíritu ahora Señor un movimiento de tu espíritu santo entrando en cada corazón que escuchó esta enseñanza Señor que no sea solo una palabra más sino que sea tu verdad golpeando impactando en lo más íntimo de cada uno de nosotros te ruego espíritu santo haz la obra ahora despiértanos a la verdad de Dios y que se levante un pueblo que intercede por su casa por sus hijos por sus familias Señor ahora allí donde nos reciben por la transmisión se despierten padres se despierten Señor miembros de familia a orar por sus casas a interceder hoy más que nunca por sus hogares creyendo en el poder de la oración proclamamos la oración cambia las cosas y mientras nos levantamos en oración Espíritu Santo ven y toca a las familias abre los ojos despiértalos a la verdad y que vuelvan a ti que salgan de Babilonia que corran otra vez a tus brazos Señor que busquen coberturas correctas que puedan salir de todo engaño y venir a donde tu cobertura Señor los alcance los guarde los proteja en el poderoso nombre de Jesús Señor específicamente por la familia MSN te ruego esta noche extiende tu manto yo vengo golpeando Señor la vara que tú me has dado viendo Señor en la vara y en el callado que tú nos infundes aliento porque son varas que tienen marcas aleluya que tienen historia que vienen de sujeción que vienen de una genealogía espiritual Señor y por eso nos infunde aliento aún en medio de la sombra de valle y de muerte aleluya Señor yo vengo proclamando que esta casa tiene doble cobertura y por eso no hay temor que tú estás sobre nosotros como poderoso gigante guardándonos te ruego extiende Señor este cuidado en cada hogar en cada familia que está bajo cobertura de esta casa MSN Señor en el nombre de Jesús vengo proclamando que tú eres refugio que tú eres salvación y escrito está la plaga no entrará a tu morada en el nombre de Jesús porque la sangre de Cristo nos cubre aleluya porque estamos bajo la poderosa mano de Dios nos refugiamos Señor en tu presencia bajo la sombra del Altísimo y proclamamos tu victoria aún en medio de plagas y mortandad tu victoria tu victoria le invito a levantar este último minuto de oración vamos conmigo victoria victoria para matrimonios que parecen muertos victoria en Cristo hay resurrección y vida para hijos que parece que ya no volverán al Señor victoria en Cristo hay resurrección y vida para hogares que parece que ya están destruidos y no hay salida victoria victoria de Cristo Él venció la muerte Él dijo muerte yo seré tu muerte y el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está levantando tu casa esta noche aleluya está guardando tu hogar de toda plaga de toda mortandad en el nombre de Jesús dele gracias gracias al Señor eso es dele gracias porque Él es bueno para siempre su misericordia dale gracias con todo tu corazón alábenle y adórenle Él es bueno el nombre de Dios no 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 sino no 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 Gracias.